Muy buenos días a todos, aquí MrFray456 y bienvenidos a Pokémon Mega Joven Adventures Random Law Bueno chicos, primero que nada quiero decirles que levele a Zek y a Dany Y yo creo que voy a subir con caramelos raros, bueno Los levele al nivel 6 por combate y luego use caramelos raros Y yo creo que voy a subir a todos al nivel 10 Cuando aterro Pokémon en la ruta que está al lado de la ciudad Petalia y en el bosque Petalia voy a capturar, voy a subir a todos a nivel 10 Porque es bastante difícil, es bastante largo todo el asunto del bosque Petalia en este juego Porque se extiende mucho, también voy a comprar repelentes porque paso a estar perdiendo contra Pokémon salvajes todo el tiempo Y necesito que me salga un Shroomish Porque es el único buen Pokémon que sale en este juego Bueno, no en este juego, en el bosque Petalia Pero primero, estoy bien de Pokéball, estoy bien de Pokéball pero voy a comprar repelentes Bueno, con 4 yo creo que me alcanzará Y por qué quiero un Shroomish, porque es un Pokémon que hace que puede aprender ataques de estado para hacer más fácil las capturas Dale Primero Pokémon de Shroomish, casi me dejó con un Rata No lo quiero, no lo voy a atrapar Si aguanta la pistola de agua lo voy a atrapar Pero no es un Pokémon que emocione Al menos ya sabemos a quién sacrificaré No sé, lo vamos a llamar Rata O bueno, R R lo vamos a llamar No sé si se nota pero no es un Pokémon que emocione de tener No quiero pelear contra nadie, no creo que el equipo esté en condiciones Y aparte, porque aparte Ahora toca ver qué Pokémon me sale en el bosque verde Que... No, no en el bosque verde, en el bosque Petalia Porque puede ser un Pokémon importante, ¿no? Ok, vamos a ir Ok, aquí hay un objeto Perfecto, una poción Deleí el... Primer Pokémon de retocación es con un Ladybug No sé... Si tengo que avisar que este no es un buen Pokémon Porque, bueno, tiene un gran sonido No, la evolución es la que tiene un gran sonido de piano Pero... No sé, lo vamos a llamar Ladybug Ley... Lady... Bug... Bug... Perfecto Ahora... Voy a subir a todos a nivel Mira, se quedó a tres veces, eh Puño Férreo Que fue, chamo Ahora me vas a decir que... Ok, voy a subir a todos a nivel 10 Porque paso a estar libeleando a Pokémon malísimos Que seguramente se enamoran si lo intento Eh... Supersónico Ok Eh... A nivel 7 8 9 Puño Cometa Ok Supongo que está bien Es un buen ataque Pero, bueno, igual Ataque rápido Le quería llamar Rata Pero no pude Eh... Tengo que ver a qué nivel evoluciona Rata Y que no va a llegar Me niego a pensar que Un poco monta malo como R Va a llegar a evolucionar Mordisco Bueno, eh... Sí, es un buen ataque Aunque... Preferiría que... Hubiera sido Dani Y que lo aprende En fin Eh... Ahora voy a ver A qué nivel evoluciona A qué nivel... Nivel... Evoluciona... Le di... Le di va Al 18 Ok Evoluciona más o menos pronto Salía en Marl Bueno Marl tampoco hubiera estado Un Ultra Ball Perfecto Marl tampoco hubiera estado Demasiado bien Porque ¿Qué iba a decir? Porque ya tengo bastantes Eh... Pokémon tipo agua En el equipo Ah, se me volvió Poner el temporizador Bueno, eh... 10 minutos a partir de ahora Que ya les voy avisando Yo no va a ser suficiente Tiempo para pasarse El bosque verde Pero al menos Una buena parte Si la vamos a poder cubrir Ok Otro Marl Porque luego Yo no sé Cómo evoluciona Marl A... A su Marl Eh... Veamos Esto tiene Pokémon tipo bicho No tengo nada Contra Los tipo bicho Así que... Ya... Yo creo que vamos con Eevee Que al menos se va a ir curando con los restos Perfecto Ok Yangma Placaje Profecía Se sube la velocidad Pero bueno Nosotros nos vamos curando con los restos No mucho Pensaba que los restos Currirían más Pero bueno Yangma Fuera Ibisuba Nivel 9 Round Ace ¿Qué es eso? Eh... Reduce el tamaño Eso sería como Como... Reducción ¿No? Sube la evasión Pues bueno Es mucho mejor que refuerzo Eh Widel Pues mira Vamos con Con... Con Lady Vamos a probarla Eh... Puño Cometa 1, 2, 3, 4 Paga Ni le da tiempo de atacar Hoppip Ok Vamos con... Con Danny Vamos con Danny Que me interesaría que Danny aprendiera algún ataque Bueno ¿Sabes? Aparte del placaje Voy a hacer aullido Para subir un poco la La defensa El ataque Perdón Síntesis Se cura Síntesis Se vuelve a curar Ok Golpe crítico Fuera Hoppip Y ganamos el combate Ok No sube a nivel 8 Que acá Un antiperalizador Y... Tengo repelentes Sí Voy a ponerme un repelente Y además Voy a poner a... AR el primero Básicamente porque... E.B. está a menos de la mitad de la vida Y ahora toca el combate con el Team Magma Ok Ok No hay Shroomies Creo que no salen Shroomies en esta parte porque... Bueno, la verdad soy algo decepcionado que me haya salido un... Ayer ataque rápido Ok, perfecto Otro más y lo matamos Porque... Solo porque es nivel 10 Ekans Bueno, vamos a cambiar a 84R que tiene pistola... Eh... Bofetón Lodo Y aquí la clave es que... Ese Ekans no me haga ningún ataque que me pueda envenenar Bueno No que no me haga ningún ataque que no me pueda envenenar Sino que no me haga un ataque y me envenene ese ataque Ok Le estamos bajando la precisión Mordisco Picozonozono también es Perfecto Hay que cambiar Vamos a cambiar a Sec porque no me voy a arriesgar a perder el 84R acá Pistola de agua Fuera Ekans Y ahora quien viene Es Lugma Vamos a dejar a Sec Pistola de agua Perfecto Se quema Bostezo Perfecto Ok Eh... Deberíamos ir a curar Derrotamos al timbre más soldado Yo digo que si no peleamos contra nadie más No es que no puedo arriesgarme No podemos arriesgarnos Eh... Vamos a ir a curar Porque siempre he dicho que mejor decir acá corrió que quedó Así que... Seguro solo terapelante Así que vamos a ir a curar y... Bueno, seguiremos avanzando Porque vamos apenas 4 minutos de video O sea, no vamos más Pero... O sea, ustedes me entienden que en contador llevamos 4 minutos No quiero pelear contra ese tipo Porque... No Ok Eh... Ataque rápido Placaje ¿Vieron cuánto me quita? Eh... Rattata Eevee En fin El punto es que No son iPom Ok Vamos con un 24R Vaya Me hacen un ataque a arena Y ya empiezo a fallar los ataques Es increíble Placaje Látigo No voy a aguantar otro Otro ataque Así que vamos con Ladybug Ataque arena Voy a... Voy a fallar el puño No, verdad Ok Eh... Ahí pon fuera 8 en el 4R Aprende pistola de agua Genial Daín suba al 8 Daín aprende algo No Ok Ahora vamos a curar Y no quiero pelear contra nadie más Ya se me acabaron los repelentes Seguramente Así que voy a ir a comprar más Porque paso a estar peleando contra Un poco más salvajes En el bosque Petalia Todo el tiempo 5 vamos a comprar Sé que estamos Andaremos cortos de fondo Pero no No voy a... No Hasta que entremos al bosque Petalia Porque la otra parte Ahora que peleé contra ese tipo Eh... Se puede pasar Esto es increíble Porque yo no sabía Que contra ese tipo Se podía llegar A pelear Beso de drenaje Ok No voy a ir a curar Después de eso Trapinch Eh... Sec A ver Cuanto... Que tal Pistola de agua Mordisco No voy a ir a curar Me voy a poner un Pokémon Que tenga toda la vida PG Eh... Y vivimos con él Eh... Ok Vamos No fallece el ataque No fallece el ataque Falle el ataque Es increíble No va a parar De fallar los ataques Por uno Dos ataques En las que me dan Ya no Ok Perfecto Subimos a nivel 10 Me voy a poner A... 84R El primero Y no voy a ir a curar Repelente Ahora no quiero Pener contra ese tipo Ok Genial Contra ese tampoco La verdad Pasamos Un Ether Ok Ahora Creo que es por acá No por acá No es porque necesitamos corte Que igual cuando tenga corte Y ahora Esta es la ruta 104 Que déjame ver Si capturamos Un poco como acá 101 103 104 Si R Ahora esta es la cosa Porque ahora hay otra parte De Ahora viene otra parte De el bosque petalia La cual es El doble de tediosa Es rumish Ok Ok Ladybug que tiene Puño cometa Bueno le quita nada Y vamos a hacerlo supersónico Si bueno Cuando deje de fallar el ataque Claro Perfecto Puño cometa Pum Pau 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 Vendría bien que Se golpeara A sí mismo Más veces Bien Bien Y ahora poción Y ahora poción Puño cometa Pum 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 Elasticidad estática Deja de estar Y deja de estar confuso Es increíble Una pum pum Y solo golpea dos veces Ok Le diva Vamos con Ibi Nos corremos un poquito Con los restos Y ahora Placaje Se muere de un golpe Kaskun Bueno pues Este solamente Tiene A lo sumo Tiene protección Y Fortaleza Y placajes Que vamos con Dani Y yo creo que Terminamos el episodio Aquí Cuando Pensamos este Kaskun Porque ya llevamos 10 minutos De video Desde que comencé A grabar Y por el tiempo Que Lo del tutorial Y todo Así que Bueno eso Vamos Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Una más Una más Una más Perfecto Kaskun fuera Y Dertamos Al aromatista Ya No quiero usar El repelente Aún El único Pedazo de hierba Que piso Me sale un Pokémon Es increíble Presión X Ok Así que bueno chicos Espero que les haya gustado El video Recuerden suscribirse Dar like Activar la campanita De notificaciones Para que YouTube Les dice Cada vez que yo suba Un nuevo video Y sin nada más Que decir Yo soy Mr. Freddy Me despido Adiós